La comedia entre Yered, la icona mejor conocida como la Wander's Lover, no pierde el estilo ni para dormir. Vean esto, aunque esto signifique aguantar críticas por ir a la cama con aparatos normal, ¿no? ¿A qué nos referimos? Chequen. Fue esta imagen que Wander's Lover compartió en redes sociales, lo que provocó burlas entre sus seguidores por los objetos que portan sus fosas nasales y boca, y con lo que debe dormir. La presentadora explica que se debe a un padecimiento médico. Lo que pasa es que llevo cuatro cirugías de nariz y no quedo, no quedo y no quedo. Aparte de lo estético, pues también es todo el funcionamiento, que funcione bien mi nariz para poder respirar, porque muchas veces eso me provoca roncar. Entonces, a mí no me gusta. Yo siempre he dicho, las princesas no roncan, entonces yo no tengo que roncar. Y aunque llevo cirugías y cirugías, me mandaron unos aparatitos y esos me los pongo para evitar el ronquido. No sé por qué, si ya llevo cuatro cirugías, y aparte de que han sido estéticas, pues siempre recalco a los doctores, chequenme por qué ronco, de dónde viene. Pero pues no le han atinado, entonces igual hay una quinta, ¿verdad? Wander's asegura que las críticas no le roban el sueño, y esto dijo de los comentarios malintencionados que incluso apuntaban a que la conductora dormía así para protegerse de los golpes que su expareja Radamés de Jesús podría darle, haciendo referencia a la violencia que vivió en el pasado. Todo les molesta, pero pues bueno, ¿qué podemos hacer si de eso vivimos? Si está mal, para mí está bien porque son seguidores. Si les gusta, pues todo es bueno. Bueno o malo, para mí es bienvenido. Agradecer a toda la gente que nos ve, buena o mala, si les gustamos o no les gustamos. Muchísimas gracias por su tiempo. Me encantó. Ay, tiene razón, a final de cuentas le funciona, ¿no? Como publicidad. Siempre. No entiendo ni nada. Que se pone aparatitos. La criticaron mucho por esto que sacó en redes con el aparato. No lo saque esas cosas. Pues que... Es que ya rompe la intimidad, la gente aquí comiendo un espagueti, me voy a comer unos huevos, ¿para qué? ¿A quién le importa eso? Porque sabemos muchos que roncamos y nos cortan por eso. Yo no conocía esto, en verdad. Y no sé, a alguien le funcionará, pero... Es que ahora la verdad es, Gustavo, es mostrar precisamente esa intimidad. Hay un aparato, yo fui un día porque también ronco, entonces me quedé a poner un aparato que yo durmí. No, no, vos dormí con él. Mi esposa pone tapones ya. Ah, resuelve. Ah, pues ella era otra opción con estos aparatos que se pone a mí. En su momento había una solución que te ponías antes de dormir y pues ya yo vivía en pareja y entonces me mandaban así con mi frascote a ponerme, pues me echaba todo el frasco y de todas maneras me cortaron porque se llega roncando. Pero aquí el punto es sí, si lo publicas o no lo publicas. Me corta y no lo publicas. También son dos motivos. Que no, no. Pero que se vale publicar lo que quieras, son tus redes sociales, haz lo que gustes. Y como ella dice, si son buenas o son malas, al fin de cuentas son vistas. Pues que la critican por los aparatos, la critican por si regresa o no con Radamés, por si muestra o no muestra. Pero todos la ven. Pero ella dice lo monetizo. Es en serio que usted va a saber dónde está. Sí, de los ronquidos. De ella, de ella. Sí, sí, sí. ¿De ronquido? Sí, le funciona así. Si ya le ronca o no ronca, usted perdone la profundidad en viernes, ¿eh? La Wanda ronca.